Oh, 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 dime qué va a ser, 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 sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú te lucías, te miro y puedo verte única, pa' colmón, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men tried, but many men failed I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero ver saber lo que tu sabe hacer Baila, como le hice callar Amanecemos, prende nos vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in dumb mood when it just hurts too I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine, why won't you behave? My love gon' see you up into a higher place O, I'm fine, why won't you be safe? ¡Suscríbete al canal!